Y este es el homenaje La perla de la montaña, pueblito de mis amores La perla de la montaña, pueblito de mis amores Así te denominaron por tus hermosos paisajes Así te denominaron por tus hermosos paisajes Con la luz de la mañana, resplantes en tus colores Con la luz de la mañana, resplantes en tus colores Pareces un paraíso, con el cantar de las aves Pareces un paraíso, con el cantar de las aves Que bonito es Alcozauca, con sus lindas tradiciones Que bonito es Alcozauca, con sus lindas tradiciones Su gente maravillosa, con sus hermosas costumbres Su gente maravillosa, con sus hermosas costumbres Bonito suena la banda, en tus fiestas patronales Bonito suena la banda, en tus fiestas patronales Todos brillan de colores, tus calles y coloniales Primer viernes de cuaresma, la feria 5 de mayo Tus danzas y jaripeos, y numerosos torneos Tus danzas y jaripeos, y numerosos torneos Las noches de serenata, todos llenos de emociones Las noches de serenata, todos llenos de emociones Que linda se ve la plaza, con fuegos artificiales Que linda se ve la plaza, con fuegos artificiales Ya con esta me despido, pero ahí nos vemos mañana Ya con esta me despido, pero ahí nos vemos mañana Quiero invitarlos a todos, a la perla de la montaña Con su sabor exquisito, y sus domingos de plaza Con su sabor exquisito, y sus domingos de plaza Con su sabor exquisito, y sus domingos de plaza Con su sabor exquisito, y sus domingos de plaza Con su sabor exquisito, y sus domingos de plaza Con su sabor exquisito, y sus domingos de plaza Con su sabor exquisito, y sus domingos de plaza Con su sabor exquisito, y sus domingos de plaza